MIRÁ, PODO CONTAR 25 HINCHAS DE LUKE NOS QUEDAMOS PERO YA PIRÓ LUKE, NUNCA MÁS SE CUERAI DE LUKE, QUE PUTA NUNCA SUFRIÉ ESTA HUMILLACIÓN DE MIERDA, TODA LA HINCHADA SU PODE AQUA PELOTUDO, LLUEVE, UN TECHO YA ARÉ TODO LO LIMPERO DE MIERDA ESTÁN TODA ALLÁ SE CUERAI DE LUKE NO TENGO MÁS CLUES, HOY ES MÁS MI CLUES DE PARAGUAY AHORA CARAJO, QUE PUTA Siento VERGUENZA DE MI CLUES LOS 25 MÁS UNO, BARRA BRABA 25 MÁS UNO QUE PUTAS HOLA QUE TERMINE YA ESTE PARTIDO POR FAVOR Y QUE ESCAMPE CARAJO Y SIGUE ENCANTANDO, ES OLYMPICO BUENO, YA PIRÓ, CAMBIO Y FORO MÁS UNO, BARRA MÁS UNO, BARRA